Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Skyrim Una serie dedicada para las chicas en el canal, las chicas suscritas en el canal Que algunas ya me lo habían pedido, es una serie dedicada para nosotros, no seas pulero Pues si, aquí estamos y como pueden ver, bueno, así guardamos Spadirri Como pueden ver, somos una chica, una chica sensual A ver, ahí quédate, ahí está Ay wey, eh Vamos a continuar con esto Que saben que tengo ganas, eh, tengo muchísimas ganas de subirle un poco Uy, mierda, y esto que pedo Mierda, esto no me agrada Traemos el hacha nórdica, ok Este, tengo ganas de subirle un poco a Eh, lo que sería Eh, tiro con arco Porque no somos, bueno, no soy bueno, soy un imbécil Jaja, pocas palabras, no? No hay nada Lo he agachado ¿Qué mierda es eso? Ah, ok Siento que aquí me la van a aplicar chulo Ay, me pasa por la enfrente Aquí se me hace que hay cabrones, no sé qué onda Oh, mierda Estoy justamente en medio, pero no me toca esta madre O sea, chequen Jajaja Hasta se traba el juego, no? Vámonos, vámonos, vámonos Oculto Oh, allá arriba hay un wey, allá arriba hay un wey Párate el arquito, el arquito, el arquito Oh, mierda Se paró un puto Ya me la peló Ahí viene ese wey Ok Comes, carnal, comes Hasta polvito le saqué, vieron? Aguado, aguado aquí Esto no me agrada, pero nada, wey Nada Si le pego ahí, qué pedo Oh, qué Oh, qué loco Espérense, espérense Oh, miren, esa yo no me la sabía, eh Por eso esa madre se ve rosa Ese pinche charco Es como líquido inflamable Qué loco No me la vayan a aplicar, hijos de la chingada Ok, vamos a dejar esto Y vamos a regresar a las armas que teníamos Sí, señoras Señoritas, perdón Ando enfermo Estoy enfermo de amor Es esta, no? Como que se hizo chida esta Se hizo chida esta Allá abajo no hay nada Nada La madre con sus chingaderas, no? Hay que revisar bien Miren Ok, oro Flecha Y esa madre no la quiero Arre pues Déjenme ver a qué hora se comienza 5, 10 Ok Quiero checar bien No me quiero equivocar A ver qué pedo Por acá no hay nada Puede ser que no Ok, aquí no What? What? Qué chingados es eso? Aquí tampoco hay nada Ok Miren, esa madre es este Como que Pues con lo que prenden esas chingaderas Por eso está ahí esa madre Qué loco, no? Qué fresa, güey Aquí no hay nada Bueno, déjenme ver bien Aquí les comencé el gameplay Porque yo no la quiero cagar Ok ¿Ven? Esa madre se consume Si lo tiro con el arco Pero bueno Con cuidado Con cuidado No pino y nada A la madre, bicho Está muy pinche Grande este pedo Los dibujos en la pared, eh Son diferentes ¿De aquí qué pedo? Oh No se puede Ok Ah, ok Ya es de combinación Y esta combinación Ya me la sé Porque en el otro Ya lo había hecho Siempre tienen una Estupidez acá bien Pues bien idiota La neta Ven, ahí está la garra Es un oso Mariposa Oso mariposa Búho Ok Espérate Oso No, ese es el último Oso mariposa Búho Ya, ya está Ya Ahora sí Entrale Papi Ringo Buena Que es por detrás Hijos de la verga Ven Tanto pedo para eso Y puertas de 100 Es que hay Creo que y otra Otra de una garra azul Esta es la garra dorada Una que es una garra azul Y Que es su madre Espérenme Que esto sí no me agrada Objetos Armas La que yo hice Fue la de la garra azul Este Esta yo no la había hecho La neta Pero bueno Aquí con cuidadito Porque aquí Si no quiero que me la piquen Órale Hijos de la verga Esos no son murciélagos Pueden ser pinches Pinches palomas Cabrón Y que ahí no hay nada ¿Ven algo? Yo no veo a nadie ¿Esto es un güey? Pusieron güey, ¿no? O era un jarrón Órale Pinches palomas de mierda No me espanten La neta Aquí no aparece Haber nadie Ah, pendejo Este Nórdica No mames 10 10 13 14 Vamos a llevarnos A esta hora A ver qué pedo A ver, hijos de la verga Miren, siento que me van a caer Por ahí unos arqueros Hijos de la ¿Por qué? ¿Y esto qué es, güey? ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aprendida fuerza Fuerza implacable Ok Y luego dice que vaya aquí ¡A la madre! Hijo de la chingada Rápido, rápido ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? A ver Pergaminos ¿Qué tenemos? Bola de fuego Súculo guardián A ver A la madre, güey ¿Qué es eso? A huevo Que es un hijo de... Sí No, 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 no Uy, güey De un putazo abajo un chingo ese güey, eh Ok Pergaminos No está muy chido Que digamos Ok Atuendo Cargado No mames Se lo di cargado Y no le pasó nada Señor supremo Draug ¡A la! No tengo el grito ¿Por qué no tengo el grito? ¡Aaah! Ah, no mames Ah, no mames Este güey está loco Espérenme, espérenme Pociones Ese güey está muy mal de la chompeta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Es que la bola de juego Yo creo que se tarda Bueno, de hecho se tarda ¿Ahora me putó? Tómame Hijo de la... ¡Torra! ¡Torra! ¡Ah! Eso sí le bajó Güey Y un chingo Nada más le falta un putazo Se la voy a aplicar Al culero Vamos a darle con su pinche ¡Oh, está encantado! El objetivo El tiempo A ver, pues vamos a ver Viachuelo ¡Oh, viachuelo! ¡Woohoo! No veo nada No veo nada A ver, por aquí Esto aparecen las escaleras Bueno, aquí para cruzar esto Debe de haber algo a huevo No veo ni madres ¡Oh, ok! Ahorita Vemos qué pedo con eso Eso saben qué Miren, aquí hay una Esto parece una tumba Una puerta, ¿no? Una tumba, una puerta No sé qué pedo ¡Uh, chapuzón! Y caigo en la roca de jeta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, man! No, pues ya es todo Sí llego, sí llego Ah, güey Ah, vamos a ver ese pedo Miren Es que este Me imagino Lo cambias por Sí, a huevo Lo cambias por el casco Por el casquirri Y se lo ponen en la frente Miren qué guapa ¡Ay, güey! ¿Eh? No, es otro pedo Sí me agrada Sí me agrada No, pues no hay nada ¡Ya acabamos! Miren el ¡Hala madre! ¿Y luego aquí qué pedo? What? ¡Fuuuuck! El icono de arriba Dice que ya vamos a salir De la catacumba O sea que es una puerta, pues Pero aquí donde hay chingados ¿Para dónde es? A ver, a ver, a ver A ver, creo Me salté algo Me salté algo Pues allá abajo no hay nada Oh, lo de los arqueros Acá arriba que decía Oh, no puedo llegar La madre Ya tengo el grito del dragón A ver, déjenme ver Objetivos Objetos que diga Perdón No Es en magia Destrucción gritos Ah, todavía no lo tengo Déjame Ahí está No, sí Sí es por aquí A ver Nada Oh Ok Es que sí vi ahí que Aquí estaba ¡Uuuh! ¡Me chinga! ¿No se me vaya a caer La pinche piedra encima? No ¡Lol! No, 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 no Mames Ok, todavía no se acaba esto No, sí es ahí ya Donde se acaba Ok ¿Y esto qué pedo? Miren, hasta la pinche calavera La puedes recoger, güey ¿Pero qué pedo con esto? ¡Órale, güey! Mandoble de hierro Pues sí, me lo llevo todo ¿No? ¿Y esto qué pedo? Flor roja Flor púrpura O sea, ¿qué pasa con las flores esto? ¿Qué pasa con la calavera? A ver, me llevo a la calavera A ver qué pedo, ¿no? Es como Que hubo un muerto aquí No sé qué pedo Y eso es como un dragón Esa figura Estos que serán Como caballos O dragones también No sé No, pues quién sabe Pinche tomba rara Vámonos Vámonos, señores Oh, mierda, güey ¿Dónde salí? Ah, miren Aquí es donde yo comencé La última vez, creo En el otro Skyrim Es donde yo comencé Miren, ahí se va moviendo algo Es un conejito No sé en dónde estoy Mita madre A ver, a ver, a ver Espérenme Ah, eso está allá Ah, eso está allá, güey Se está bien puto lejos Pero saben qué Lo que quería hacer En estos episodios No es continuar con la campaña Sino también Empezar a meterle Ah, espérenme Que tengo nuevo nivel Si me había olvidado Empezar a meterle Lo que serían Estas habilidades Miren, magia Ahorita no la ocupo tanto El aguante Estaría chido, ¿no? Ah, chingar Son dos niveles Y otro de salud Y la salud Es muy importante Con curación Esta habilidad Facilita el lanzamiento De los hechizos Así como La trampa de alma Y las vinculaciones Oh Quiero la del arquito Estaba en el verde ¿Existe? No, elocuencia Robo Abrir cerradura Discreción Puta, es este Es este Este es el que quiero Aquí, güey Ah, cómo se escucha Que se prenda acá la estrella ¿No? Viendo colchón Arquería 20, 24 Esto yo no lo entiendo La verdad no lo entiendo ¿Por qué dice 20? Y la barra de abajo ¿Qué chingados es? ¿Eso es lo que va subiendo? ¿O no? A ver, déjame ver Discreción ¿Qué es esto? Los muy diestros En esta habilidad Pueden esconderse A simple vista Ay, güey No, pero si Por favor Que yes Que mamada, güey Ya no tengo puntos ¿Verdad? ¿O sí? A ver, esto de abrir cerraduras No, ya no tengo Vale No, pues es que apenas Se lleve el 4 ¿Qué pedo con mi vida? Ok Espérenme Armas Es que el mandoble Creo que se utiliza Sin escudo ¿Dónde está? No mames Que no lo ha ganado Sí, güey Aquí está A ver ¿Ven? Por eso es man doble Mano doble ¿No? A dos manos Ese es el pedo No, pues por eso Mejor me llevo esta, ¿no? No mames Vean esta madre Pincha Cha bien locochona Espérenme Vamos a ponernos Arco Porque hay que seguir Practicando con arco Puedo con los huesos ¿Qué chingados es eso? Está dando mello No sé que sea eso Hasta allá va el conejito ¿Qué pedo? ¿Se metió al agua? Ah, no Ahí está en la roca Puta Ahora sí se metió al agua ¿Qué pedo? Bueno, aguanten No mames Conejito nadador Eh, puto Miren, miren, miren Creo que las puedes agarrar ¿Ven? La agarré, güey No sé para qué son Pero las puedes agarrar En la otra vez Lo estaba viendo Bueno, en el otro Skyrim Que tenía ya avanzado Y lo agarré así como de No mames ¿Qué pedo? ¿Por qué agarraste eso? Lingote ¿Qué pedo dónde está? En ingredientes WTF? Fuck, no sé dónde está. Ah, esa de calavera está muy vampiresca. Y aparte tiene valor de 5 de oro. O sea, ¿qué pedo con esto? Atuendo, pociones. No sé dónde está, pero estoy seguro que la agarré. ¿Por qué puedes agarrar esas madres? ¿Quién sabe? Ahora va a haber unas misiones en las que me van a aventar en una tierra donde hay un chingo de osos. Miren, ahí va un zorrito. Sí. Hay un chingo de osos y puta, meten unos madrazos bien locos. A la verga, ¿qué es eso? Estoy oculto y estoy a... Oh, qué loco. No le di ni siquiera de haber llegado. What the fuck, no sé qué. Pinche mala puntería, güey. Oh, mierda, güey. Atuendo, armas. A ver, un hachazo de estos a un lobito. Digo, me voy a meter unas mordidas porque... Y ahí vienen. A la verga, güey. Mamás, carnal, mamás. No, pues es que de un madrazo los haces mierda, güey. Pero es que sí para cargar esta madre, esta machín, eh. Oh, qué pedo, ¿y eso? Ah, ya sé. Es el pescador, güey. Y allá arriba están las rocas... Ah, veamos a las rocas esas porque, ¿saben qué? Yo decía, ya sé, güey. Ingue, su madre. Pelea. Putazos. No, pero guárdala. Miren, hasta los peces los puedes agarrar. No, está bien loco este pedo. No sé si los cocines o no, o qué pedo. Miren, ya le habíamos dado a la del guerrero. Ahora le vamos a dar a la del robo, a la del... Este pendejo acá, ¿no? La del ladrón. Al último le damos la del hechicero. Sí, carnalo, vale. Oh, qué bonito. Y vámonos que es para acá, carnalés. Guarda. Ahí está. Oh, qué bonito es todo este pedo, anda. Las flores. Todo lo puedes agarrar aquí. Están las pescadoras saltarines. A la madre, güey. Vamos a aprovechar. Ni lo había visto al chile, eh. Ah, no seas mamón. No le quedaba vida, aparte. A ver, por encima de la roquita, hijo. Nada más. Ya me la... Ya se la mamó este, güey. Armas. Ahora vamos a utilizar estas flechas porque ya se me están acabando las otras. Los lobos que matamos, pues, un chingo. Ahí continúan. Oh, miren. Ay, güey. No mames. Don Riata. Flor de la montaña. No, no mames, güey. Qué pedo. Está bien bonito este pedo. No, no. Chévere, no lo hay. Sí, porque miren, cuando tenía el otro Skyrim, ya era vampiro y yo no sabía. ¿Se acuerdan que decía cinco días de... Bueno, no sé si se acuerdan. No sé si lo publiqué con ustedes, no me acuerdo. Cinco días de ser vampiro. Yo me metí aquí y ya todos me... Hasta el morro me aventaba piedras. El perro me quería morder. A ver, todos me odiaban. Es un mal plan. Sí estaba muy de la ñonga este pedo. Pero ya pasando de las misiones del oso, banda. No, no mames. Llegas a un pinche pueblo, pero de a de veras en las montañas que está poca madre. Hay un chingo de cosas. Estaba bien chingón. Se me hace que voy acá a la... ¿Cómo se llama? Me vengo por acá porque se me... Se me lagueaba por allá arriba. No sé si se acuerdan. Oh, ¿vieron? ¿Un dragón? ¿Eso era un dragón? ¿O qué chingado se... Oh, ciervo. Ah, tu puta madre. ¿Se fue nadando el güey bien chiles o qué? Ah, sí, miren, ahí va. Ah, 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 ah. Todo espantado. Cercatitas. Yo vi un dragón, banda. No sé si ustedes lo vieron. ¿Era un dragón o era un águila? Ah, qué pedo. El conejo comiendo perro. Qué loco. Conejo comiendo lobo, eh. Ah, la verga. Pinche Minecraft. ¿Cómo hace daño? Uy, no hay pedo. ¡Uah! Ahí está, no hay pedo. Yo vi un dragón por aquí. Y no me agradó. ¡Ah, la madre! Qué belleza, cabrón. Pinche juego culero, güey. ¿Por qué culero? Porque a veces se me laguea, pero... Culero es de que está cabrón. Está mamado. Está chingón. Para allá nunca me he ido. La neta, para allá nunca he ido. No sé qué haya. Y un amigo me enseñó de un cofre escondido en Ventalia, creo. Creo que es Ventalia, no recuerdo. Y, ¿saben qué? Que si este... No, 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 no. Y sigue el gigante. El gigante, el gigante, el gigante, el gigante. Ya no trae nada. Un amigo me enseñó de un cofre escondido en Ventalia. Creo que se llama. O carrera blanca. Vean esto. ¡Ay, güey! Y sí, me imagino que... Bueno. Si hubiese existido gigantes y toda esta manera. Pero me imagina... Imaginándose en la edad medieval, el cielo sí se veía así. Soy yo. Se ve unos círculos que salen. ¿Saben por qué? ¿Por qué sí se veía así en la edad medieval? ¡Ah, la verdad! Porque no había tanta contaminación. O sea, lo que quemaban, pues, eran árboles. No, llantas, por ejemplo. O llantas de madera, pues. Eso es lo que pasaba realmente. ¿Qué pedo, puto? Ya llegué. No, imagínense. Si me hubiera venido a este pueblo como vampiro. No, me metí en una santa remadriz. Y aparte, siendo vampiro maricón. Puta, no te dejaron hacer nada. Ah, se te bajaba la vida en corto. Ah, qué bonito. Vamos para allá arriba, banda. Se ve mejor sin casco, la neta. No sé cómo lo vean ustedes. Ah, es para acá, ¿verdad? No me acordaba. Es que ahí se me olvida. No hay paso. ¿Vamos a esa madre? ¿Tú qué pedo? Pero fuiste un hombre. Sí. Y como hombre, dijiste. Dejad que os muestre el poder de Talos Corona de Tormenta. Nacido del norte. Donde mi hálito es el largo invierno. Y en la realeza, vuelvo a dar mi hálito. Para remodelar esta, mi tierra. Lo hago por vosotras, legiones rojas. No sé si son vago que está relatando algo. O realmente sabe quién soy. Porque si se dan cuenta. Esa mamada de Talos. Es un collar que traigo. Es un collar que traigo. Malditos sean esos melena que quieren respaldar a los capas de la mano. Y banda, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, señores. Nos vemos en la próxima Skyrim. Ya se nos ha acabado. Bye, bye. ¿Y qué tal, amigos y amigas de Minecraft? ¿Por qué siempre digo Minecraft? Que por Dios santo. ¿Y qué tal, amigos y amigas de Skyrim? ¿Cómo están todos, señoras y señoritas? Bienvenidos sean al fantástico mundo de Skyrim. Vamos a continuar con esta hermosa y bellísima historia. Vaya, que vean, por Dios. No, hombre. ¡Hala, madre! Está bonito este pedo. Está bonito. Recuerden que es una serie dedicada para las señoritas que están suscritas en el canal. Porque así es. YouTube me ha dicho que tengo más suscriptoras. Suscriptoras, perdón. Que suscriptores. Es dedicada para las chicas que también ya me lo habían pedido. ¿Alguna o otra vez? Bueno, pues aquí estamos. Ok, ya me lo imaginaba. Frapp se va a poner mamón. Así que ahorita regreso.